¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Granata! ¡Ah, mierda! ¡Vamos perdiendo! ¡Eh! ¡Me habéis oído! ¡Vamos perdiendo! Aquí tienes el botiquín. ¡Vamos! 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 Aquí tienes tu munición. ¡Suscríbete al canal! ¡Agachamos! ¡Granada afuera! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya hemos de los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!